Con un homenaje a Narciso Cobo Roura, quien fuera estudioso y defensor del derecho económico cubano, inició el intercambio acerca del contexto interno e internacional y los retos actuales a los que en materia económica se enfrenta Cuba. El perfeccionamiento de la agricultura, el desarrollo de la ciencia y la innovación, así como la autonomía de la empresa estatal socialista, definen algunas de las prioridades para el año 2023. El problema que tenemos es que la gran mayoría de las empresas es Cuba, no somos de Estados Unidos. Por tanto, tienen que esperar que alguien exporte, que cobre, que le entre al Ministerio de Economía y que el Ministerio de Economía, con más demanda que recursos, empiece a recantar. Para que llegue a la empresa. Obviamente, en este sistema no da autonomía necesaria, porque la autonomía se supone que usted está haciendo una actividad que le genera recursos y con esos mismos recursos sigue haciendo la misma actividad, sigue creciendo, sigue haciendo inversión. El encuentro se expuso, además, un análisis detallado acerca de la inflación en el contexto cubano. Ese es el responsable de la inflación, los desequilibrios que nosotros creamos. Las personas tienen capacidad para seguir parando más precios, porque como hay menos bienes y servicios, esos poquitos que hay, le seguimos subiendo el precio y el precio es la medida de ajustes. Sigo pagando, sigo subiendo, y estos ya se van a quedar sin pagar, pero hay que no pueden seguir pagando. No es culpa de nadie, es el resultado de la situación que tenemos hoy, de los desbalances que tenemos. Sin embargo, el equilibrio en el mercado cambiario puede lograrse de varias maneras. Acerca de cuáles son las posibilidades para el escenario económico actual, Odriozola Guitart refirió. El control de la inflación y que el Estado se meta con los precios tiene una manera muy fácil de resolverse. Tenga más oferta, pero eso se dice muy rápido y muy fácil. Para tener oferta, primero hay que pagar dólares para comprar, para producir, para verte. Entonces, esa no es la que tenemos en la mano. Tenemos una administrativa, ponga de toque a los precios. Eso tiene un efecto limitado que en algunos lugares, que está más controlado por el Estado de las cosas, puede surgir efecto. Pero solo cuando el Estado tiene el control. Porque entonces usted tiene una masa de actores no estatales, en la que usted no tiene el control, entre otras cosas, porque no le da ningún recurso. El diálogo proporciona una visión acerca del rol de las MIPIMES en Cuba y el crecimiento del tejido empresarial como un indicador en el dinamismo de la economía, factor que constituye una nueva fuente de empleo y desarrollo local. Roxana Martínez, Notisur.